Yo creo que toda persona que le busquen la vida, le tiren grande, le va a llegar, campeones. Tres pasos, campeones. Sueño, plan y preparación. Mis queridos campeoncitos, aquí es su servidor Alex Day, este 2022 con toda la pilota, campeones. ¿Pilas sobre qué? Sobre las cosas que queremos hacer, lograr, desarrollar. Todos nuestros sueños pueden ser posibles, campeones. Yo soy un ejemplo de que los sueños verdaderamente funcionan. Bueno, acabo de pasar unos días ahí en mi rancho de San Antonio, campeones, y me di una vuelta al centro de San Antonio de cuando empezaba yo de a mero abajo como renté mi primera oficina, campeones, cuando vendía como los, no sé, 25 años, vendía seguros de vida de casa en casa, campeones, y empecé tan de a mero abajo que empecé en una motocicleta, una 750 Yamaha que tenía en ese entonces. Llegaba al lugar a hacer las presentaciones porque tenía que traer mi saquito, mi corbatita, mi camisita blanca y llegaba y, pues, me despegaba un poquito porque había tanto calor que sudaba y en la motocicleta, pues, daba todo el calor y demás. Qué bonito, campeones, cuando empiezo en un mero abajo y me ganaba 75 dólares, este, por venta, campeones. 75 dólares me daban por adelantado de la empresa cuando cerraba el negocio. Luego dije, ¿por qué estar ganando 75 cuando me puedo ganar 750 dólares? Y se me ocurrió abrir una empresa que fue US Marketing Consultants for Mexico. Este, vendía información porque en aquel entonces estábamos lejos siquiera de inventar el internet, campeones. Así es que le vendí información a las empresas de Monterrey, de Guadalajara, de la Ciudad de México, sobre cómo pudieran ellos exportar a Estados Unidos. Y compré unos libros que se llamaban Thomas Register y contraté una asistente que me sacara la información que quiero exportar esto o compresores o tazas a Estados Unidos, lo que sea. Yo veía cuánto era el arancel, cuánto más o menos se gastaban en transporte y en cuánto andan los precios allá para ver si eran competitivos. Les vendía un contrato de 10 horas a 75 dólares la hora, así es que tenían que pagar 750 dólares por adelantado y ahí les traía toda la explicación y ya sabían si su negocio es exportable o no es exportable, si es competitivo en Estados Unidos o no, campeones. Luego empecé, me cambié a Monterrey y en el barrio antiguo renté unas oficinas, contraté tres vendedoras que me traían de dos a tres negocios diarios de 750 dólares, les daba entre 100 y 150 dólares de comisiones, campeones, y ya me estaba yo echando a la bolsa dos, tres mil dólares diarios, campeones. De estar vendiendo seguros en las calles, tocando puertas en inglés para American Fidelity en San Antonio, Texas, decidí hacer eso, campeones. Mi vida se transportó, se transformó muy pronto, campeones. Compré mi primer Mercedes Benz, campeones. Llegó mi primer Rolex, llegó mi primera casa cara bonita, campeones. Déjenme les digo, a los 26 años, gracias a mi padre de Dios, tenía mi cadena de restaurantes y tintorerías en San Antonio, Texas, y gané mi primer millón de dólares a los 26 años de edad. Yo creo que toda persona que le busquen la vida, le tiren grande, le va a llegar, campeones. Entonces, tres pasos, campeones, sueño, plan y preparación. Primeramente, necesitas tener un sueño que verdaderamente te mueva. Campeones, yo decía, ¿por qué? Si yo puedo hacer esto, ¿por qué no gano mucho más? Y si te la crees, lo creas. De veras, yo sé que lo he dicho muchas veces y les he dicho, eres lo que eres y estás en donde estás, por lo que has puesto en tu mente, puedes cambiar lo que eres y dónde estás, cambiando lo que pongas en tu mente. Pero la neta, el planeta sí funciona. Un sueño, nada más tírala en grande, créete un sueño, aunque no te lo creas al 100%, pero por lo menos al 70%, créetelo, porque entonces tu mente empieza a formular el plan. Métele preparación, sal a vender la idea y convierte algo en una hermosa realidad. 10 de junio de 1987, estaba yo en un evento masivo, como éramos más de 2,500 personas, estaba yo a mero arriba viendo al señor Zig Ziglar en vivo. Y cuando lo vi, dije, yo quiero ser como Zig Ziglar, yo voy a ser el Zig Ziglar mexicano. Eso fue en junio de 1987. Muy pronto vendí mis negocios, me cambié a Miami, Florida, y empecé mi carrera de motivador. Campeones, no es por presumir, pero me fue de la patada. Me costó 380 mil dólares, que era todo mi capital, el darme cuenta, lo que no debería de hacer. No digo lo que debería hacer, lo que no debería de hacer. De ahí, campeones, me fui a la Ciudad de México con solamente un boleto que me regaló mi amigo Miguel Ricard de Miami, que le mando todo mi amor y todo mi cariño, porque ya para entonces había perdido todo mi dinero, estaba bien amolado, campeones. Y me fui de Miami a la Ciudad de México con un boleto de ida solamente y tres noches de hospedaje. Me quedé en un hotel que se llama Mi Casa Suites, bien baratito, atrás del Fiesta Americano, en la Rotonda de Colón, en Reforma, en la Ciudad de México. Campeones, ahí empezó mi vida de motivador cuando llamaba yo a las empresas y me decían, ¿y a qué religión perteneces? ¿a qué partido político? La gente no sabía lo que era la motivación. Ahora hay tantos conferencistas, campeones, ya cualquiera se para frente a la cámara y es conferencista, ¿sí o no, campeones? Tenemos un montón de coaches. Dicen que si avientas una piedra a México, le cae un coach. Campeones, pero en aquel entonces la gente no sabía lo que era la motivación y la superación personal. Bendito sea Dios que hemos podido llegar a mucha gente. Y muchos de esos coaches tienen muchos fundamentos muy buenos y todo eso. Pónganles atención, hasta del más tarugo pueden aprender. ¿saben quién pueden aprender? ¿Qué no hacer? Pero ponganlo, tengan su mente bien abierta como un paracaídas para que pueda funcionar y siempre estén bombeando lo bueno, lo puro, lo limpio, lo necesario a sus mentes, campeones. Si quieres salir adelante, debes de tener un sueño. Una vez que tienes sueño, tu mente hace el plan. Cuando ya tienes el plan, prepárate. ¿Prepárate qué? En tres cosas. Aprende a vender, o sea, convencer. Vender es convencer. Vender es convencer. Número dos, aprende a negociar. En la vida nunca recibes lo que mereces, recibes lo que negocias. Y número tres, aprende a cerrar la venta. ¿Sí? Voy a hablar de esos tres aspectos en el siguiente video, campeones, porque se nos está acabando el tiempo ahorita, pero quiero que todos aprendan esto. Vender, negociar y cerrar. Y eso es lo que vamos a hablar en el siguiente video, campeones. Por lo pronto, que mi padre Dios me lo siga bendiciendo. Seguimos en contacto con ustedes, su servidor Alexey. Eres lo que piensas.